Among Us, un juego multijugador de 4 a 10 jugadores, en donde hay tripulantes e impostores. Los tripulantes se encargarán de hacer tareas que se encuentran alrededor del mapa, y los impostores son escogidos al azar y en secreto antes de que inicie la partida. Los impostores tendrán que matar a los tripulantes sin ser descubiertos, ya que si son descubiertos, los tripulantes podrán expulsarlos de la nave para ganar. Todo normal, hasta ahora. En Among Us tienes que mentir para no ser descubierto, y al hacerlo te genera emoción y satisfacción, porque sabes que podrás ganar si los logras engañar. Pero siendo tripulante no mientes, y te sientes mal al equivocarte más de 7 veces en la misión de los patrones. Que estúpido eres. Esto quiere decir que Among Us te incita a la mentira, hace que te guste romper el octavo mandamiento de Dios. No mentiras. Las misiones de Among Us. En estas misiones se han encontrado varios mensajes subliminales, como en la misión de los escudos. Si unes los lados y algunos vértices del hexágono, se formará la estrella satánica. O como en la tarea de pasar la tarjeta. Esta tarea está diseñada para que falles constantemente, ya que quieren que una idea sea implantada en ti. Y tú te preguntarás, ¿cuál idea es la que me quieren implantar? Si te das cuenta, en la tarjeta se puede ver que tiene garabatos escritos. Pero en realidad, si le hacemos zoom a la tarjeta, se podrá ver este mensaje. Esto es lo que quieren poner en tu subconsciente, para que lo obedezcas. Ahora ya sabes por qué fallas tantas veces en esta misión. No es porque eres un idiota. No, claro que no. También se encuentra una misión de sabotaje, que sería la de comunicaciones. Te darás cuenta que hay una voz. Tú pensarás que es solo un balbuceo, pero en realidad no. Si ponemos la grabación al revés, y después cambiamos la velocidad del video por 0.25, y le ponemos un modulador de voz, se escuchará lo que realmente dice. Es el negro. Y no son las únicas tareas con mensajes subliminales. Todas las tareas tienen mensajes ocultos. Los tripulantes, tú piensas que son personas, humanos. Pero en realidad, este personaje está basado en un demonio. El demonio llamado No Soy Yo. Lo curioso es que el nombre del demonio suena igual a la oración No Soy Yo. Esto es porque los creadores del juego sabían que esta frase sería la más dicha, ya que tu cerebro no te da para una excusa mejor. Y lo peor es que te creen. Y te preguntarás, ¿por qué este demonio está en el juego? Esto es porque entre más dices estas palabras, este demonio se meterá más y más en ti. ¡Qué rico! No sé si te habrás dado cuenta, pero en cada mapa de Among Us se encuentra un triángulo. Y hay tres mapas diferentes. Y un triángulo tiene tres lados. Todo esto es una clara referencia del ojo Illuminati. Y ahora, el dato definitivo de por qué Among Us es un juego satánico e Illuminati. 666. Si multiplicamos el número máximo de jugadores por el número máximo de jugadores que pueden ser impostores, nos dará 30. Y ahora, le sumamos 3, que son la cantidad de mapas que hay en Among Us. Y después lo multiplicamos por 20, que es el año en donde se hizo famoso Among Us. Y por último, le sumamos 6, que es el número del mes en el que salió el juego. Junio. Y el resultado será... 6. 6. 6. No. 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 No.